México es un país muy machista todavía, ha ido cambiando, pero con tantos feminicidios, con tantas desaparecidas, con tantas buscadoras de desaparecidas, de pronto, por primera vez en la historia, México va a poder tener una presidenta, una mujer en la presidencia. ¿Por qué tú y no Claudia? Mira, yo creo que lo más importante es lo que acabas de decir. Que México tenga una mujer presidenta es algo que a mí me tiene feliz, porque realmente se hace justicia a la lucha de muchas mujeres mexicanas que en el anonimato hemos sacado este país adelante. Usted ha dicho que el presidente López Obrador es machista y que Sheinba va agarrada de la mano de él. La elección, por supuesto, es el 2 de junio, pero ¿para ganar es contra Claudia y contra el presidente? En este caso sí. O sea, contra los dos. En este caso, desafortunadamente, voy a enfrentar una elección de Estado. Todas las mañanas el presidente me ataca. Ahora ya no dice mi nombre, pero me sigue atacando. Dice, le traigo locos, soy su amenaza. Pues sí, porque enloqueció en el momento que se enteró que yo podía ser una candidata. ¿Usted cree que él va a escoger a su candidata por dedazo? La escogió hace cuatro años. Por dedazo. Hace cuatro años él decidió quién de todos era y empezó a operar. Es más, el presidente me quisiera fulminar. Por eso, pero en el 2000 dejamos el dedazo. ¿Usted cree que ahora, en el 2024, va a haber otro dedazo? Ya fue, pero él lo decidió en el 18. Pero dentro de su partido, me pregunto si a nivel nacional va a ser otro dedazo. Él quisiera que sea un dedazo, pero no se lo vamos a permitir. Si Marcelo Ebrard lanza su candidatura, ¿a quién le quita votos? ¿A usted o a Claudia? Antes de que yo apareciera, le quitaba el frente, porque sentían que no había nadie y se conformaban con Marcelo. Hoy la gente está conmigo y creo que le quitará un poquito a Morena, sobre todo a los que tiene, pero ya no veo tan fácil que nos quite a nosotros, porque la gente está contenta con mi propuesta. Usted es del mismo partido que el expresidente Felipe Calderón, el responsable de la guerra en contra del narco. Durante su gobierno murieron más de 100 mil personas. ¿Fue un mal presidente Felipe Calderón? ¿Lo puede decir? Tuvo una mala estrategia de seguridad. ¿Fue un mal presidente? En materia económica no lo hizo mal. Yo creo que hay mejores datos en materia económica, pero en materia de seguridad el resultado no fue un resultado positivo y en ese sentido sí no dio los resultados que se esperaban. Pero veo que no quiere distanciarse de Calderón. Aner, es que todos los presidentes tienen cosas buenas y malas, hasta este que tenemos. Usted como panista, a muchos les parece increíble que se haya aliado con el PRI. Usted sabe, el PRI es el partido más corrupto que hemos tenido en la historia moderna de México, desde el 29 hasta el 70, hasta el 2000. No había democracia, es un partido de fraudes, de asesinatos, de masacres, de la Casa Blanca de Peña Nieto. ¿Cómo le puede pedir a sus seguidores que voten por algo así? A ver, yo lo que dije es que soy daltónica políticamente. Yo no tengo militancia en ningún partido, eso está claro. He establecido tres reglas, que a lo mejor me da un poco de pena repetirlas aquí, pero es no rateros, o sea, no voy a permitir la corrupción, 100% honestos, no talegones o b***es, no sé cómo, o sea, 100% trabajadores y no p***es, gente capaz. Eso lo he dicho claramente. Quisimos hacer la entrevista aquí frente a Palacio Nacional. En estos momentos el presidente está ahí mismo. Sí, claro. Y usted lo fue a buscar con su derecho a réplica. El presidente le estaba acusando a usted de haber recibido el equivalente a 80 millones de dólares de contratos del gobierno. Y mi pregunta es, si no hay un conflicto de interés en que una legisladora como usted, que hace las leyes del país, reciba contratos del gobierno que debería vigilar y fiscalizar. Déjame precisarte que el derecho de réplica fue porque él dijo que yo quería quitar los programas sociales. Eso fue por lo que yo llegué el 7 de junio con un amparo y el 12 me presenté. ¿Se vale eso? A ver, mi presidente... ¿Que una legisladora reciba contratos del gobierno? No, no tengo un solo contrato del gobierno. No hay un solo contrato del gobierno. Eso es lo falso que digo. ¿Ni uno solo? Mientras yo fui delegada. Claro que puedo tener contratos. Yo no siempre he estado en el gobierno. Yo tengo 31 años de empresaria y a lo largo de mi vida ha habido contratos ganados en licitación. Con su gobierno gané varios contratos. Dijo que usted pasó de vender gelatinas a ser millonaria. No soy millonaria, pero efectivamente pasé de vender gelatinas a ser una empresaria exitosa. ¿Y cómo se logra? Trabajando, estudiando. ¿La ha puesto a usted en peligro y a su familia al decir que es millonaria? Totalmente, porque no lo soy. Porque una cosa es la venta y la otra cosa es la utilidad. Y la venta, menos los gastos, menos los equipos, menos el mano de obra, te queda un 4 o 5%. Pero sí teme por su vida. Temo por mis hijos, porque llegó gente a la empresa donde trabaja mi esposo. Hay esposos que reciben moches, sobres amarillos. El mío trabaja. Hay hijos que son unos talegones, que no hacen nada. O sea, los míos trabajan. Yo vengo de una familia de trabajo. Mi marido y mis hijos trabajan. No he visto a su esposo. ¿Cómo la va a apoyar en la campaña? No me va a apoyar. ¿Cómo? Mi esposo no le gusta la política. De hecho, no lo he visto en ningún acto público. No va a aparecer, yo creo. Al menos que lo convenzan mis hijos. Mi esposo se acaba de jubilar hace unos años. Ayuda a mis hijos en algunas cosas en la empresa. Él es músico y él es un hombre muy feliz con la música. Pero no quiere meterse en política. Nunca se ha querido meter y no se va a meter. Y creo que eso es muy positivo. O sea, que si usted acabara en Palacio Nacional, ¿él vendría a vivir con usted aquí? No, y no voy a vivir ahí. ¿Dónde viviría? ¿Regresaría a Los Pinos? Donde sea, pero ese palacio se tiene que abrir. Velo, está cerrado. El palacio está cerrado. Bueno, y el Zócalo actualmente está cerrado. Está lleno de vallas. Ese palacio se tiene que abrir para que los mexicanos pasen de entrada a ver los museos. Déjame darle algunos números. El presidente lleva más de 150 mil asesinatos durante su gobierno. Pero quizás uno de los puntos más débiles de su campaña es que usted todavía no tiene un plan de seguridad, un plan contra la violencia. Ya tengo una primera propuesta de saque. Son 164 mil personas asesinadas. Lo que necesitamos de entrada son tres cosas. Inteligencia, una cabeza que arme una estrategia de seguridad que va a estar basada en fortalecer policías municipales, que eso ya lo sabemos, policías estatales como la de Yucatán, que tiene el primer lugar en seguridad pública, Coahuila, que también tiene los primeros lugares, donde han trabajado con las policías, con la certificación, con apoyos económicos claros, vivienda, becas para los hijos. Esa es una estrategia que va a estar. O sea, más dinero para los policías. Más dinero para las policías, más inteligencia, más inteligencia artificial, tecnología de punta para seguir. Y, sobre todo, hay que replantear la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no está funcionando, no está resolviendo el problema. Necesitamos una policía nacional con mando civil. Eso ya está claro. Y dos cosas voy a plantear con Estados Unidos. Un acuerdo en materia de seguridad. No podemos seguir. ¿Pero va a dejar que los americanos se metan aquí? Vamos a hacer un acuerdo dejando claro qué hace cada quien. Pero es ilógico creer que no nos afecta lo que está pasando. De aquí va el fentanilo hacia Estados Unidos. Es una realidad, no hay que negarla. Pero el dinero viene de allá hacia acá. Sí, pero no me queda claro si usted permitiría que agentes del gobierno de Estados Unidos operaran en México. Con reglas claras. De todas maneras, opera. Con reglas claras, sí. Con reglas claras, transparentes. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el tipo de cooperación? ¿En qué nos van a apoyar? Usted ha seguido el debate en los Estados Unidos. Hay candidatos del Partido Republicano que quieren operaciones militares de Estados Unidos en México contra los carteles y contra el fentanilo. ¿Usted lo aceptaría? Pues es que le quiero decir que esas invasiones o tratar de atacar con misiles, pues no va a funcionar porque el fentanilo puede ir en pequeñas cajas de DHL y nadie las va a ver. O sea, la verdad es que yo creo que hay que ponernos serios, ponernos inteligentes y con propuestas claras, contundentes y no propuestas electoreras. Porque eso suena bien para traer votos, pero eso no resuelve el problema. Déjame preguntarle sobre los 13 millones de mexicanos nacidos en México que vivimos en los Estados Unidos. Todos los candidatos nos prometen cosas que nos van a ayudar y no ocurre. Pero están todos muy preocupados por la cuestión migratoria. ¿Cambiará usted la política migratoria de México? México se ha convertido en el muro de los Estados Unidos y en la policía migratoria de los Estados Unidos. Mira, yo creo que de entrada, cuando pasó esto en la guerra de Siria y hubo que tener migrantes en algunos países, como Turquía, la Unión Europea apoyó a Turquía con 6 mil millones de dólares para que los migrantes pudieran estar en unas condiciones razonables. Acabo de visitar los albergues de los migrantes centroamericanos, africanos, venezolanos, que están viviendo en Tijuana. Es una cosa tremenda, porque ni el gobierno mexicano les da dinero, ni el gobierno norteamericano. Entonces, a ver, si México va a hacer un trabajo de contención para que en lo que esperan sus documentos, pues que haya una cooperación de entrada para que esas personas vivan con dignidad. O sea, pedirle dinero a Estados Unidos. Que apoye. Le estamos dando un servicio. Lo menos que tenemos que hacer es que esas personas vivan con dignidad. Es terrible las condiciones. Eso, de entrada, para mí sería el primer paso. Dos, yo creo que en México tenemos zonas de pleno empleo, donde hace falta mano de obra. ¿Por qué no buscar un acuerdo para que esas personas también puedan tener un empleo en México razonablemente pagado? Pero sobre todo, el New Shorty es la gran oportunidad para que México crezca económicamente y dejen de ir migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. O sea, hablemos, y yo creo que sea Trump o Biden, les encantaría hablar con una mujer que no tiene dogmas, una mujer que sabe lo que es generar empleos y sabe cómo se generan. Al finalizar la entrevista le pregunté a Xochitl Galvez si me quería acompañar a caminar aquí, frente al Palacio Nacional, en pleno Zócalo. Y me dijo que sí, absolutamente que sí. La reacción de la gente fue mixta, ya lo verán. Pero hoy me habló de su identidad y de por qué está convencida de que en las elecciones de junio ella va a ganar. Ah, mira, los tabasqueños también. Extraño vivir. Suerte, mami. Gracias. De Venezuela y de venezolano. Gracias. Me acaban de mostrar hace unos momentos la foto de su abuela. ¿Paterna? Paterna, sí. ¿Me cuentas sobre ella? ¿Era un indígena? Mis abuelos paternos eran ñañús, mi madre es de origen mestizo, pero yo decidí identificarme con la cultura de mi padre. Mi abuelo era albañil, mi abuela materna, pues solamente una mujer muy pobre, murió muy joven, la mamá de mi mamá y quedó huérfana. Entonces es una historia de mucha tristeza porque mi abuela se murió joven, mi madre vivió una violencia brutal. Y pues yo salí huyendo, yo salí, yo salí huyendo, yo salí huyendo de esa pobreza de Hidalgo. Y termino con esto, ¿se da cuenta del enorme camino que sería de esa historia familiar a Palacio? Yo digo que fue más difícil salir de Tepatepec a la UNAM que de la UNAM, que del Senado a la presidencia. ¿Cree que puede ganar? Voy a ganar. Está convencida que puede ganar. Voy a ganar porque no tengo odio, porque soy una mujer que allá se gobierna con el odio y yo quiero que regrese el amor a este país. Gracias. 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 Gracias.